Para esas personitas que les gusta tener más de 20 funciones útiles con una sola textura, en esta ocasión te traigo uno de los mejores paquetes que puede agregar bastantes funciones útiles para tu mundo de Minecraft Bedrock 1.20. Lo mejor de esto es que es formato .mspack, aplicándose como cualquier otra textura útil, funcionando tanto para la versión de Windows como en Android y obviamente esta no quita los logros. Y como un pequeño plus extra, también funciona dentro de servidores. Y bueno pues esta sería la textura en cuestión. Voy a tratar de hacer un pequeño resumen con algunas cositas que a mí me llamaron la atención para que puedas ver lo que puedes estar encontrando con esta textura. Lo primero que se puede observar a simple vista es que vamos a tener una nueva interfaz completamente oscura. Esta interfaz va a reemplazar todos los menús dentro del juego para que esté adaptada con un modo noche bastante agradable. Todos los menús, casillas y cositas que podemos estar encontrando van a estar completamente personalizadas. Otra función extra es que si tienes alguna armadura completamente personalizada con los diseños que agregaron, estas van a tener una pequeña iluminación de noche. Se ve bastante genial ya que va a destacar tu diseño completamente personalizado. En general todos los mobs van a tener su diseño original, pero el que puedo destacar es que los lobos van a tener un diseño completamente diferente. Incluso puedes encontrar variantes de este mismo mob y un mini easter egg que puedes estar encontrando, es que si buscamos al esqueleto va a tener esta pequeña referencia. Otra función útil que vas a estar encontrando, vamos a conseguir los típicos bordes en los ores, haciendo que los puedas encontrar más fácil. Y van a estar aplicando para los bloques que estás viendo. Si eres de esas personitas que aplica la textura dentro de su android, vas a tener unos cuantos beneficios con estas casillas que estás viendo. Primero tenemos estos dos accesos a una brújula y un reloj completamente funcionales. Esto evita que tengas que craftear alguno para tu mundo, haciendo que desde el inicio ya cuentes con estas funciones. Y estas dos casillas sirven para estar soltando los ítems que estés sujetando. Con la primera opción soltaremos ítems individualmente y con la opción de abajo soltaremos todo el stack completo. Algo que no te he mencionado y que está disponible desde el comienzo, es que vamos a estar consiguiendo un cambio en el cielo. Lo primero, esta textura agrega una especie de nubes realistas que como beneficio podemos estar desactivando las nubes que aparecen originalmente para que consigamos unos cuantos FPS extra. Esta función te puede hacer un beneficio en cuanto al rendimiento de tu mundo. También el sol y la luna van a tener diseños completamente diferentes. Este pequeño realismo que vamos a estar agregando con esta simple textura, obviamente no afecta para nada al rendimiento de tu juego. Otra pequeña función es que a la hora de estar sujetando cualquier poción o incluso las flechas con encantamiento van a conseguir un pequeño ícono en donde te muestra qué función o efecto puedes conseguir con estas pociones. Esto hace que puedas comprender un poquito para qué sirven sin la necesidad de estar buscando su función. Además como un extra es que si nosotros accedemos a la mesa de pociones vamos a estar consiguiendo en esta parte de la pantalla todas las recetas que podemos utilizar. Los cultivos también van a tener un pequeño cambio haciendo que en su última fase tengan un aspecto completamente diferente. El objetivo es que podamos identificar a qué hora podemos cortar estos cultivos. Esto hace que sea más fácil identificar cuándo están disponibles. También si tú eres de esas personitas que utiliza bastante la redstone, con esta simple textura vamos a estar consiguiendo beneficios como por ejemplo saber la orientación de cada bloque. Esto te puede ayudar y facilitar a la hora de estar creando mecanismos. El mismo polvo de redstone va a estar pareciendo una pequeña línea para que sea más simple estarla observando. Una pequeña función que está disponible con esta textura y a mi parecer es completamente necesaria sería una pequeña descripción que vamos a estar consiguiendo con todos los ítems del juego. Algunos nos va a estar indicando cuánto daño realiza o también vamos a estar consiguiendo el número de usos que podemos estar utilizando. Por ejemplo podemos observar que el mechero tiene 64 usos únicamente, por lo que es completamente preciso con tu herramienta. Esta misma descripción aplica para la comida en donde podemos estar observando cuántos puntos de la barra de hambre va a estar aumentando. La siguiente función útil te puede venir bastante bien ya que vamos a estar viendo los tradeos de los aldeanos. Como sabes si no subimos de nivel los aldeanos no vamos a estar observando las recompensas que podemos conseguir. Con esta simple textura podemos estar observando si conviene o no estar tradeando con ciertos aldeanos para conseguir su recompensa. Esto se me hace bastante roto ya que si quieres progresar en poco tiempo es una de las funciones más útiles que le puedes sacar más provecho. Y si eres de esos jugadores que les gusta el pvp como beneficio vamos a estar consiguiendo el típico fuego recortado. Este fuego hace que no estorbea la pantalla por lo que este espacio va a estar reducido. Así que bueno como puedes observar son unas cuantas funciones que van a estar disponibles dentro de nuestro mundo y lo sorprendente de esto es que esta misma textura útil no pesa ni siquiera los 10 megas. Quiero que dejes un comentario si la llegas a aplicar para tu mundo, ya sabes no olvides tomar agüita y suscríbete para más contenido.